En estos últimos días se produjeron dos fallos o sentencias de enorme importancia histórica, incluso tanto en Estados Unidos como en México, por parte de las supremas cortes de justicia de ambos países. Se trata de detalles más, detalles menos, con elementos jurídicos diferentes, de la legalización plena de los matrimonios del mismo género en ambos países, en todo el territorio de ambos países, ya no solo en algunos estados de la Unión Americana o algunos estados en México como el Distrito Federal. Esto, que no fue algo coordinado ni mucho menos, representa un gran paso adelante para los derechos humanos, para los derechos de las minorías llamadas gay o LGBT, representa un gran paso adelante en la apertura y la modernidad de la vida cultural y social tanto en México como en Estados Unidos. Ha habido resistencias en ambos países, en Estados Unidos más de los sectores políticos conservadores, como el Partido Republicano y sus candidatos a la presidencia, en México mucho más la Iglesia Católica y algunos grupos minoritarios muy radicales de ultraderecha, pero en términos generales la opinión pública en ambos países ha tomado bien esta decisión judicial del Poder Judicial en México y en Estados Unidos. Yo creo que todos debemos congratularnos de que se hayan dado estos cambios en México y en Estados Unidos y al mismo tiempo, de que las sociedades norteamericanas y mexicanas estén aceptando estos cambios resueltos por el Poder Judicial y que las minorías que así lo consideran pueden contraer matrimonio con plena libertad como si fueran de géneros diferentes. Es un gran día para México y para Estados Unidos. Gracias amigos de Univision Noticias.com. Hasta la semana que entra.